del año 2019 empecé a trabajar con interagro me dieron este esta variedad de sorgo champion tiene harta hoja me sirve para hacer pastura para el ganado no se dobla la planta nada la cabeza ahora está más bonita a ver cuánto va a rendir uno me gusta el grano es bien grande granudo no es grano chico no es color negro es de buen color así como lo ven se llama champion un híbrido que se caracteriza por tener grano grande panoja abierta y y